Bueno chicos, bienvenidos al episodio 13 o 14 de Metin 2 Like Y ya soy nivel 70, simplemente estoy intentando sacar unas putas negras Tengo Metin ya grabados con Antonio, a ver si me tira negras, por favor, que no me han salido ningunas Bueno, estoy, no puedo tirar, a ver si es de nivel 85 Anillo experiencia, ya tengo 3, tío Madre mía, ¿dónde está? Vale, habrá caído la chamana Pero a mi no bendición Otro anillo de experiencia Me cago en... A ver, me cago en... No, porque, a ver, también necesito Pero... Joder Es que solo me caen anillos, mucho Bueno, simplemente necesito unas negras, ¿vale? Ya somos nivel 70 Se puede sustituir esta armadura de mierda por unas negras más 9 tan ricamente Y nada, va a ser todo Metin 2 Ya os he dicho que tengo Metin 2 grabados Por lo que a lo mejor queda un poco extraño ahora cuando pase Estará Antonio también por ahí mareando Y... Y bueno, Metin 2 de 90 ahora no voy a hacer yo solo Porque tardo la puta vida Si tardo con estos colores de 90 no sé Así que voy a intentar sacar más anillos Más guantes y más de... Todo, pollas y... Y mierdas Y 3 anillos, tío ¿Cuánto vale cada anillo? Yo creo que valen como... 5 totales o por ahí Ya son 15 Más 6 No está mal Eh... Así que nada chicos Espero que os guste de poner una musulita así de fondo Así chula Para acompañar un poco No sé Y a ver qué hago Perdón por haberte dado tanto en subir vídeos Estaba... No tenía ganas entre los putos examenes y toda la puta mierda Pues no... No entraba ahora a grabar un vídeo Así que nada, nos vemos Hijo de puta Esto estará grabado, ¿no? Hijo de puta Y a mí me dio una bendición roñosa de mierda Pero... Mira Mierda Qué cabrón, tío Me he puesto un anillo Lo he grabado tarde, o sea Me he puesto a grabar ahora mismo Está muerto Oh yeah Anillito de experiencia para el de Antonio Tete, tete flama Yeah Hijo de puta Vamos a ponerlo en 90, ¿no? No, si vemos más de esto lo hacemos Hombre, obviamente Así puede ser una ganilla que se da Mira, ahí se han petado uno Tanqueando el suelo Espérame, hijo de puta No Odio cómo corre el jabalí, tío Es amorfo Tiene las patas más cortas que... Que tu madre No, que tu muerto Sí, también Eh... Jairo, gracias Bien Que sigo grabando Estés humilde Me cago en tus au las costas Alá Amado Empalmado Empalmado Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja A ver, está cae ahí Si, te lo vento Está cae ahí Jajaja No tengo SP ni para llamar al puto caballo, tío Jajaja Jajaja Me cago en la puta Jajaja Ni experiencia, hijo de puta Hijo de puta Te he quitado una batalla, cabrón Y una fuerza dragón, que cabrón, damela Te la vendo Dame la fuerza Te la vendo No te la compro Hijo de puta, ni experiencia Daba dragón para ti también, tío ¿Dónde? Oh, mira, ya tengo para el ninja que va a nivel 47, me parece Y un arco para mí de 35 Sí, pero yo tengo una batalla más 6 Con piedras más 4 Que la voy a vender Sí, pues aquí otra piedra lambda que la he cogido yo Y te has dejado una hoja encantada que la voy a vender Me da igual Vendeme la fuerza 300k 800 No, 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 800 es mucho 300 ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido tonto? 300k 250k 250k Oh, 200k Jaja, siga igual Hijo de puta No, 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 no 250k Joder, tío, qué rata de mierda Joder, tío, qué rata de mierda Tío, es que... Un yang, un yang No, no, 250k No, no, 250k Jaja Ay, qué corto O sea, la verdad es que la dechama una guardia Joder 1,7 A ver, cuánto le faltó a la puta esta ¿Qué tengo? ¿Dónde está? De una fuerza, o sea, de la bendición o de fuerza le faltaba uno para subir a M7 A M7 Bueno, será mejor No tengo experiencia, tócate los cojones Joder Joder Vamos a buscar otro que... Que no es mentira, mira, y ni siquiera lo he grabado, mira, eh, ahí está Y le ha caído a la chamana encima Grábalo, grábalo Está, lo estoy grabando, lo estoy grabando, lo estoy grabando, mira, mira, ahí está Se ha llevado dos anillitos Está aún tú muertos, cabrón Ah, y una bolsa azul, ¿de qué más ha caído? Y un seto que vacío, que se lo lleva el tete ¿Puta? Correcto Pero, ¿dónde te queda? ¿En un 20,800 o en un 65? 85 Ah, vale Por ejemplo, 30 ¿Quién? Eh, pues tú, no, pero No, aquí te he preguntado ¡Aules! Se va mi padre Por si me interesa a alguien y tal No sé, que me ha dicho que se va y yo, Aules Dile, Aules, díselo, díselo No, no, ya no, es que estoy grabando y tal Dile, papá ¿Qué? Aules Pobrecito Vale, vamos a leer un alma Ya que estamos A ver, vale, vale Se va a ir a la hoja a G8 Yo lo veo Y estoy hablando con Tardamudismo Hoja G8, mira, yo es que lo veo Y tengo una alubia, o sea Sí, pero Como suba, me quedo en Ragnar Ha fallado Bien ¿Pero lo ha grabado? Menos 125 Ragnar Sí, 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 estoy grabando ¿Quieres decir algo? Hacer un poquito spam de tu canal, etc, etc Spam lo tenéis en la descripción del vídeo Y me apoyo O claro ¿Pero tú sabes que se lleva la capa de la subitiva y te mata andropeas? No me digas No, digo, a lo mejor no lo sabes Es el hijo de puta, es un hijo de puta y bodakaska Como eres tan hijo de puta, pues ¿Otakaska? Yo voy a romper el meting, yo voy a romper el meting Pero si, si le dejo pegar aquí y se cubra todo Y se me acaba la hoja Eh Eh, 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 puto Laf Vale, vale, vale Vale, vale, vale Yo veo otra ni experiencia, eh Como me dé otro Jajajajaja La puta mierda Vaya basura Si, es que ayer es el otro día Calla Oh No Vale Hijo de puta Le pillamos un poquito la criada, yo creo Eh, ya no, ya para lo que... Bueno, sí, 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 porque voy a morir Ojalá Hijo de puta de mierda Con tu muerto, tío Y bueno, si queréis el cardenal, lo buscáis porque no lo veo poner jajajajaja Jajaja Hijo de puta Estamos grabando por partida doble, yo también estoy grabando ¡H ostia! Hostia Ah bueno, da igual Va ¡Anillo! ¡Hijo de puta! ¡Ohohohoho! ¡Hijo de puta! ¡Anillito grabadito! ¡Anillito grabado! Si, si pero yo llevo 2 Y yo tambien Sí, pero yo ya tengo 7 Kacanze, por si Y yo tengo... ¡Pero tu madre las chupas! ¿Qué? 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 Y... Y... ¿Y tú las chupas por un euro o un botón? No, no, no me plagiaste La broma es porque no es plan Vamos a buscar otro mechik Pues nada, cuando lo encontremos Estoy grabando No, 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 no te quedes Me van a funcir Aguanta, aguanta, aguanta Rompete Hostia Daga dragon más 3 No hay negras Aura de espada para mi No jodas, no jodas No, no, no jodas No, no, eso es mentira Hombre que no, mira Aura de espada para el tetenor Aquí está Pues se la compro No han caído ni unas negras, tío Jodos mía, estoy preocupado Te la cambio por un chicle De tu madre que tiene muchos Mierda, me he cogido la aura Oh, la he cogido yo El tío no la podía coger Me estaban inflando hostias por dos lados La voy a leer ahora aquí en directo No, pero dame dinero o algo Una ampolla Bueno, pues la buena bendición para mí Te doy el de esto del ambush Eh, va, no me jodas, cabrón Que un aura es un aura Daga dragon más 1 Pero tú eres tonto La cojo también No, tío, dame... Yo qué sé La gracia Va, si lo he hecho aposta, tío Dame, tío, no sé, dame algo Algo decente Mira, lectura Lectura y aura de espada Bueno, cuando te caigan una negra de sura Me la has dado, ¿vale? Y au Me quedan 6 libros para ver bien ¿Me estás escuchando? Eh, no Cuando te caigan una negra de sura Me la has dado Tómatelo como un préstamo Oye, tío, me están frugiendo Me levanto y me matan Y yo estoy corriendo la... La maratón de mi pueblo, mira Hubo una maratón aquí en Valencia Hace nada Ayer, creo... Tanto chicas como chicos Han ganado negros Tío, yo no me lo pido Hombre, normal Porque los negros ya Ya se han acostumbrado A correr de los leones En la fruta Racista, hijo de puta Ah, ah, ah Amor, dice, no Perfecto Sí, pero eres un racista de mierda No Oh, está diciendo cosas malas de los negros No, no, no A ver, a ver Yo se lo he dicho Está grabado Está grabado Está grabado, o sea... Lo corto igualmente Yo se lo he dicho Está grabado mi vídeo No, au, 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 escúchame Yo se lo he dicho Que los negros están acostumbrados a correr De los leones en África Eso no es malo Eso no es malo ¿Qué empieza? Intentamos hacer otro y aún Sí, pero ¿qué empieza? No, no, no Bueno, bueno, chicos Aquí otro meeting del 85 A ver si nos cae a un puto guante Y viene Antonio Está conectándose a... Bueno, está encendiendo el ordenador Me había dicho que estaba leveando Pero se ve que estaba durmiendo Es un normal En fin No sé, se la estaría pegando también Una de las dos cosas Pero bueno, vamos a... A esperar a Antonio A ver si me cae un guante Y vamos ya por las negras Porque es que no me caen negras Tres anillos ya Me daban 120 lecturas por ellos Y no le he dicho que no Prefiero ya No sé por qué Creo que consciente de lectura Me sacaría más que con tres anillos Pero bueno El Gino este Me ha estado limpiando el Metin Me mataba las driadas Y cosas de esas Y no me ha robado hasta ahora Así que... Espero que el cabrón No me rompa el Metin ahora Vamos, que yo lo haría No, no, en verdad Pero bueno Vamos a ver Este puto Metin me va a dar un guante Vamos por mis huevos Aquí va a caer un... Este hueco A ver Este hueco de aquí Entre el libro y los cabos Este es del guante Está clarísimo Me voy a dar auras No puedo La chamana se me ha quedado pillada De puta madre Bueno, ya cae Ya cae Guante Guante Me cago en la puta madre Nada A por otro Esa es la clave, tío Que nos hacemos Muy intermedienes Espera, espera Que estoy grabando Cuéntale la clave a YouTube Hijos de puta Por la mañana es la clave A ver que me ha tirado Pido de la alma Vaya mierda de drop Espada ninfa Azules, rojas y alma Y el tonto este de mierda Pone una carita así de... Wow Que cachondo me hice Ponte guante Sí, claro Es como si lo hiciera Gáname uno, gilipollas Oye, pues no es nada Espérate, espérate ¿Qué le he dicho? Dame un guante y vuelve Pues no está tan... Tan caro, eh ¿Qué me lo ha dado? ¿What? ¿Me lo ha dado? Sí Te juro por mis muestos Mis muestos Que me ha dado un guante Fin de tres horas Sí, hombre De los cojones ¿What? Escúchame Me lo follo Ven aquí Ven aquí ¿Cómo corre, cabrón? Hijo de... Sí, hombre De los cojones Es mentira Que no Que te lo juro A ver Luis 1-9-9-8-6-1 Joder, vaya lombrecito Mierda No está conectado ¿Cómo coño se llama? Luis Yo estoy en el guante Vale Vamos a poner De izquierda Vamos a poner El guante Que nos ha dado Luis Que es más manjo Que Antonio Es lo que hay A mí no me jodas Ya Y eso que ayer Te regalé un aura Así por la cara No Te la robé Que no es lo mismo Barra regalada No, 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 no Que la deje ahí a posta Para que te sintieses especial Que podías hacer cosas por ti solo Etc, etc Me van a follar O sea A ver si se pone el puto metin de mierda A mí me han follado ya A ver si el guante hace algo Porque yo creo que no va a hacer nada A ver A mí me han follado Pero Tío Que vas provocando Y que te fue Tío, me cago en tus muertos A ver si el puto meto Ahora, ahora Para el siguiente metido Sí Anillo Toma, he visto anillo por ahí He visto anillo Uno ha caído No sé a quién No Estoy Estoy flipando Alucinaciones Tienes tantas ganas De que te salga anillo Que ya Oye, pues te juro que lo he visto Te lo prometo Estoy ciego Te juro que lo he visto, eh Va a coger el monta Me lo voy a leer, eh Y esto, toma el por culo Y me están follando los putos Vamos a ponerlo Me tienes no Espérate que hay una piedra Alma de suelo Joder, tío Si tengo ni Semillas mágicas Me has caído A mí hoy Tres Y desalcho Y llevo ya No, no sabrá No, no Llevo cinco Joder Pues a mí me han caído hoy dos Hostia, hostia, hostia No hay griadas Yo no En griadas party Ya no salen más bichos Creo, ¿no? No deberían Bueno, a ver Espérate Que no sé cuánta vida llevo No, no salen Guante puesto Venga, va Lo veo Veo anillo Veo anillo Yo veo anillo y guante ¿Para qué me pongo el guante, tío? Para nada Semillas mágicas para mí Tengo aquí dos Y en el sur otro dos Vaya tela No sé para qué coño me pongo el guante Para nada Bueno, vamos a por otro medio Este lo mismo ni lo pongo Bueno, bueno, bueno Este ya cae ¿Tienes por tu guante? Negras de sura, sí, sí, sí Guante ladrón para ti ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y no caen negras, tío Tío, eres un cabrón, tío Voy a llorar Tío, regálame lo que tú tienes ya uno No, 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 no No eres un hijo de puta Soy un hijo de puta como una catedral Tío, ya me he dado cuenta Tío, no, en serio Porque no salen negras Llevo ocho metines de 90 De estos de la puta basura Guarros Vámonos Vámonos a FH2 Cubicar Bueno, chicos Otro metines de nivel 90 A ver si Si hay suerte Justo cuando me bajo Salen los vistos Veo anillos de príncipe para mí Yo quiero unas negras Yo quiero unas negras y me voy Llevo dos días en madera Bueno, dos días Dos días Dos horas Me has entendido Una hora hoy y una hora ayer Pues eso Para puta mierda, tío Dime que hay negras, por favor Nada Una batalla, visto Batalla para ti Y pociones Y... Oye, tío, no Ya voy a comprar Que le den por culo al mundo Y... Y dios dragón Que tengo ya 5 dios dragón, tío Pero, ¿por qué no caen? ¿Por qué? ¿Por qué? Puta mierda Vamos a hacerlo Otros dos metines de 90 que quedan Y si no salen ni unas negras Aule Aule Me cae el meti Y no me había catao, chaval Negras, por favor ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me caen tus putos muertos, tío En serio Gracias No, 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 no No puede ser, tío No puede ser Y no hay negras O sea, esto es la puta, polla Tío, vete a la puta mierda Hijo de puta Que folle Y todos los putos libros Para ti menos uno, tío Sí, pero ¿qué libros? Miedo Ah, mírame, ya, ya Tío, eres un puto hijo de puta Eso es faca Eres un hijo de puta, tío ¿Lo vas a repetir muchas veces más? ¡Hijo de puta! Estos muertos Tío, joder Tengo una lectura Qué cabrón eres, tío ¡Ay, tío! ¿Y yo qué coño quieres que le haga? Hostia, pues ya casi subo el 50 No, mira Con la tontería te estoy leveando Chicos, no caen negras O sea, esto está maldito Se comenta Vamos a hacer CH4 Y si no, le dan por el culo Yo las compro más 9 Y aules Bueno, vamos Con la pasta que me había sacado de los anillos Yo creo que me lleva Sí Casi, casi Más 9 no, pero más 6, sí Yo casi que Pero como no me quitan vida Pues de puta madre Va, va Las negras tienen ¡Ugh! Voy a morir Voy a morir Antonio No jodas No jodas, no esperas Antonio ¿Eh? Qué casco Que me protejas Ahora, a ver Este metin ya sí que me tiene que dar las negras Es hora O sea, es que el vídeo era básicamente esto No, no, no Negra de guerrero Y ahora de espada Pueden salir dos negras Piedra de alma Curación Pero qué puta mierda ¡Ah! ¡Placas espíritu! No jodas Mierda, si son las de 61, tío Joder, qué tonto eres Golpe de espada Pero para qué quiero ir un golpe de espada Visto yo, placas por ahí Y digo, ya está Arco dragón Dragón Dragón, amarillo Tío, pero qué asco de metines Coge las potas Que después dicen que no tienen potas Hijo de puta Sí, tengo que ir a comprar A levear ¿Qué drama? No Vale, chicos Que nada Para el próximo capítulo Vendremos a por más negras A ver Mi canal lo tenéis En la descripción del vídeo Mentira ¿Cuántos metines de 90 hemos hecho? O tres o cuatro Y ninguna Negras ninguna O sea, de ninguna raza Ya vendríamos mañana Pero lo mejor que nos han dado Es una hora Sí Y la anda a mí ¿Me la has quitado? Obviamente Madre mía ¿Cómo está el país? Toma, antes Te regalo esto A ver Para que no te sientas mal Con todo mi amor Y desprecio Bueno, pues eso Aunque hay aules Mi canal En la descripción del vídeo Pues eso Que por ahí le podéis dar Dislike Y eso Bueno, chicos El vídeo ha sido Bastante Mierdoso Desde ¿Por qué hablo así? ¿Por qué me va tan lagado, tío? ¿Y por qué me va tan lagado? A ver Desde que no subo vídeos Desde hace Una semana Pico Casi dos O dos Casi tres No lo sé Un montón de tiempo Sin subir vídeos A ver Un segundo, chicos Que esto me va muy lag Vale Me sigue yendo igual De lag No lo entiendo Pues Hemos intentado sacar Unas negras Antonio y yo Su puta madre Se está haciendo el meting Pero no hay No hay suerte Así que Nada Me he sacado Pues una batalla Por ahí Dos guantes ladrón Que uno me lo ha regalado Luis Que no sé si hubiera mi vídeo Ni siquiera Pero muchas gracias Cuatro anillos de experiencia Una hora Que nos vamos a sacar Con eso Pues prácticamente Me va a pagar Los G1 De la chamana Y de este también Lo que sobra para Luvia Lo mismo también Nos paga el P de la hoja Así que Nada No sé si voy a volver A sacar negras O directamente Me voy a ir yo Y las voy a comprar Más uno Aunque sea Y las vendo O sea Las vendo Las subo yo Pero comprándolas Porque No sé por dónde Cojones estoy yendo Pero es que No han caído Os digo en serio Que me he hecho Un montón de metines Con Antonio Del 85 y del 90 No los hemos puesto todos Porque algunos Es que daban un drop Tan asqueroso Que es que Ni valía la pena Ponerlos Estoy gesticulando Con las manos No sé por qué Las cosas son normal Cambia a cerrar la ventana Porque me van a ver Y Vale vaya tela Vamos a ver Podría haber un metin Porque necesito Un león blanco Para la chamana Para subirla al 75 De paso Así como Que no quiere la cosa Así que Si hay algún metin Lo pongo Si no Pues Nada Ya lo buscaré Ahora nos vemos Bueno chicos Ya he encontrado Un metin Del 75 Ahí De los 75 No me he hecho Casi ninguno Y nunca me han dado Montura Las monturas Simplemente se han soltado Los del 80 Aunque tengo solo Dos monturas Así que Tampoco es una Estatística Muy Muy fiable Vamos a ver Donde está Que ahora lo he perdido Estaba por aquí Ahí 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 Vale Voy a cortarlo Para que no sea muy pesado Y ahora lo pongo Bueno Lo iba a cortar Para que no se hiciese muy pesado Pero Cae Cae rápido No sé No veo la necesidad de cortar Con montura Lo mismo O sea Con montura Con el guante Lo mismo Me cae El león blanco Y Estaría bien Así que Mira dos bolsas Las voy a abrir ya Es que últimamente abro la bolsa Hasta el cual me caen Hasta la mierda Vale Nada Eh Bueno Deciros Eso de que he estado Pues No lo sé Lo que haya estado sin grabar Ha sido más que nada Por exámenes Falta de tiempo Para grabar Jugar Si que he jugado Y De hecho he subido a 70 Y Y bueno Porque he estado en otros juegos También En un shooter Que lo mismo grabo un vídeo Que me va a pedir un amigo Que no lo va a ver ni Dios Pero mi amigo lo va a ver Y Y bueno Pues lo haré por ahí Pero bueno Eso ya Es otro tema aparte Que no El vídeo ese no No sé No me preocupa mucho Eh En cuanto al canal Estoy muchos Muchas veces subo vídeos muy seguidos Y otras veces subo vídeos Pues así como ahora Cada O sea Como que Que da un bajo en el canal Y Y ni suben suscriptores Ni suben nada Supongo que será normal Tampoco me importa Que voy a seguir haciendo vídeos Lo que pasa es que Eh A temporadas No puedo No encuentro tiempo Ni nada Y no puedo No puedo grabar Así que Nada Vamos a ver No os preocupéis Que seguiréis subiendo vídeos Aunque tarde un mes En subir Que no creo Pero subiré igual Y me cago en todo Se me acaba una cosa Me subo Se me acaba otra El metin callado Me va a dar un león Ya que no me han salido negras Me va a dar el león El león Blanco Que el negro ya lo tengo ¿Vale? Guapo Tu puta madre Bueno Voy a buscar otro A ver si lo encuentro Había una zona Por aquí abajo Más abajo Que salían más A ver Salían dos metines Por aquí Del 80 Y del 75 No por aquí no Por aquí A ver Por aquí tampoco Joder macho Es que no No juega este mapa casi Por aquí me ha salido Más de una vez Varios metines Incluso los dos juntitos Parece que no Que no hay Voy a buscar otro Es que me quiero sacar El león ya Para aleviar A la semana 75 A la vez que sube Esta el 75 Y Os lo pongo Que aquí parece que no está Son muertos Bueno chicos Me han entrado Este del 80 Se me acaba la hoja Y nada Lo vamos a hacer Ya este Me lo va a dar Si o si El puto león Porque le he hecho Una danza Al dios dragón O sea Le he rezado Por así decirlo Y me lo va a dar Este Estoy así Es seguro Perdón Se me ha colgado Así que Nada Yo habría estado Me voy a ver si me da una perla No Vamos a ver Este me va a dar el león Y me voy a ir ya A hacer los Gs A hacer los Gs A la chamana Porque se los voy a hacer hoy ya Y lo grabaré Para el próximo episodio Bueno a ver Esto Va a caer Cae ya Por favor Es que me lo tiene que dar Si o si Y si no Que le den por culo Acabo el video aquí Y grabaré Si me armaré Mamedines Lo grabaré Y si eso Pues lo pondré En el próximo video Y ya está Vamos a ver Madre mía La didriata es que hay aquí No me sacan una mierda Ya en madera Me dan mierda De metines Tío Una bolsa azul de metines Y a la chamana Le ha salido Bueno Pues nada chicos Espero que os haya gustado el video Que lo votéis Que lo compartáis Le deis la de favoritos Y toda la mierda Pediros perdón otra vez Por estar inactivo un tiempo Ya sabéis que eso va a ser así Por lo menos de momento Y nos vemos en el próximo video Un saludo Adiós